No, no, Michael, no podemos faltar a clase. Acabamos de volver y ya, ¿quieres que faltemos? En serio, Michael, debemos ir a la escuela hoy. Y me pondré muy hermosa hoy, así que si no vas a la escuela, no verás lo hermosa que estaré. No hay excusas, Michael, tampoco quiero que llegues tarde. Así que nos vemos en la escuela. Besos, adiós. Bueno, querido diario, resultó no ser el príncipe azul que imaginé que sería. Dana, Oli, ¿qué haces? ¿Estudiando? Diana, está prohibido entrar en la habitación de tu hermanita sin llamar. Dana, ¿puedo ver tu diario secreto, sí? Diana, ¿has vuelto a perdonar a Michael? Sí, lo perdoné. ¿Y cómo va tu relación, pequeña Pony? Rompimos. Qué lástima. Bueno, ustedes eran la pareja perfecta. ¿Y qué pasó? ¿Por qué rompieron? Diana, mi novio debería priorizarme, no a sus juegos en el teléfono. Oh, Dana, ¿cuándo has crecido? Pero haces lo correcto. Debería aprender de ti. Diana, ¿por qué viniste a mi cuarto? Dime, ¿necesitas dinero otra vez? Por favor, Dana, acabo de gastarlo todo. Pero te lo devolveré todo y con intereses. Lo sabía, Diana. Si no lo devuelves, me quejaré con mamá. Dana, eres la mejor hermana del mundo. Te prometo que te devolveré el doble y no tendrás que quejarte. Gracias, hermanita. Diana, gracias no es suficiente. Espero el doble. Sí, Diana, me di cuenta de que llegas tarde. Sí, empezaremos a entrenar sin ti. Adiós. Chicas, bien. Uno, dos, tres. P-I-C-T-O-R-I-A, victoria. Somos las mejores. P-I-C-T-O-R-I-A, victoria. Somos las mejores. Bueno, chicos, felicítenme. Felicidades, Michael. Espero que esta vez vuelvas con Diana para siempre. Sí, chicos, para siempre. Y ahora Diana y yo tenemos una relación ideal. Las peleas son buenas a veces. Michael, necesito hablar contigo. Sí, y habla muy en serio. Oh, chicos, el admirador de Diana otra vez. Escucha, Dima, estamos cansados de ti. ¿Qué quieres esta vez? Puedes hablar conmigo. Oigan, ¿qué dicen? Dima quiere hablar hombre a hombre. Solo él y Michael. Michael, ¿estás asustado? Chicos, salgan. Veré qué quiere ahora. De acuerdo, Michael. Buena suerte. No le hagas mucho daño. Bueno, Dima, me voy. Habla con Michael aquí. Oh, Kevin, quédate. Ven aquí, Michael. Bueno, Dima, ¿qué quieres? ¿Quieres que no moleste a Diana? No la molestaré. De hecho, todo está muy bien entre nosotros. Escucha, Michael, si no hubieras asistido a nuestra escuela, Diana y yo habríamos estado bien. Eres el problema de nuestra relación. Dima, esto es una charla vacía. Haz lo que me dijiste. Pelea con él. Oh, ¿quieres pelear? Bueno, peleemos. Michael, pelearía contigo, pero no quiero ensuciarte las manos. Así que, si vuelvo a saber que lastimas a Diana, te romperé la cara. Bien, Dima, ahora pégale. Oye, Dima, si sigues molestando a mi novia, entonces yo te romperé la cara a ti y ese casco no te salvará. Bueno, Dima, pégale. Espero que lo hayas entendido. Kevin, no. Hoy no estoy de humor para pelear. Escucha, Dima, te daré un consejo. Búscate una novia, pero de octavo grado. Dima, estoy decepcionado de ti. ¿Qué? Dijiste que ibas a golpear a Michael y no lo hiciste. No puedo tomarte en serio. Kevin, ¿dudas de mí? ¿Mi mejor amigo? Puedo pelear con Michael ahora mismo si quieres que lo haga. ¡Bien! ¡Ya cálmate! Pajarito, déjame copiarme. ¿Y qué obtendré por esto? ¿A qué tienes? Bernardo, ¿a quién estás viendo ahora? No a Molly. Descubrí que no es animadora, sino que está en la banca. ¿Y Jana? No, no volveré con Jana. Bernardo, tenemos que convertirnos en modelos. Así tendremos novias modelos. Buena idea. Creo que deberíamos serlo. En serio, quiero tener una novia modelo que sea muy alta. Pero muy alta. ¿Así que me usaron? Solo soy una animadora de banca, no una animadora de verdad. Bueno, no te quejes. Es mejor que nada. Somos tres. Alguna puede faltar algún día. Y si no te gusta, puedes devolver el uniforme e irte por aquel pasillo con los perdedores. ¿Ah, sí? ¿Creen que cuando falte alguien de su equipo, Molly estará aquí para ayudarlas? Prefiero estar en el equipo de las conejitas que ser la banca de ustedes. Hola a todos. Pajarito, quiero un perfume como el de ella. Julie, dime el nombre. Demonios, no lo sé. ¡Diana, Diana! ¡Te necesito urgente! ¿Y si las conejitas la aceptan? Créanme, no dejarán que la pelo verde se una a su equipo. Diana, Diana, ¿puedo ser tu segunda mejor amiga, por favor? No he tenido amigos desde que llegué. Escucha, Molly, solo tengo permitido una mejor amiga y ya la tengo. Y eres una chica genial. Creo que fácilmente podría ser la mejor amiga de alguien más en esta escuela. Diana, realmente quisiera unirme a tu equipo. Las raras se burlaron de mí. Solo me usaron. Soy de la banca. Molly, lo siento, pero el equipo está completo. Si hago que entres, tendría que sacar a alguien. No puedo hacer eso. ¡Mari! ¡Saca a Mari! ¡Ella ni siquiera es buena! Escucha, Molly, lo siento, pero no puedo decirle a Mari... ¡Eh, Mari! Ya no estás en el equipo de conejitas porque Molly estará en tu lugar. ¡Diana, por favor! ¡Oh, sí, Molly! Y también recuerdo que te gustaba Michael y no me gustaría tener un rival en mi equipo. Chappie, ¿qué debo hacer? No quiero estar en el equipo de las ranas. Quiero estar en el de las conejitas. Sí, Molly, harás lo posible por ser una conejita. Chappie. ¡Ais! Lindo Ice. Chicas, ¿me toman del pelo? ¿Por qué me llaman lindo Ice? Si Nastia los oye y les arrancará el pelo. ¡Oh, pero qué chico tan frío Ice! Frío como su nombre. Pero sabes que siempre somos buenas contigo. Por cierto, ¿tienes algunas mentas que ya no vendas? Saldremos con unos chicos y queremos un aliento fresco. Chicas, ¿por qué tan amables hoy? Y, por cierto, ¿quién aceptó salir con unas chicas malas como ustedes, si puedo saber? Ice, ¿somos chicas malas? De hecho, somos muy amables. Solo necesitamos un pequeño favor. ¿Nos dejarás tomar las mentas? Bien, puede llevarse unas mentas, pero deben traerme el dinero mañana. ¡Gracias, Ice! No le traeremos ningún dinero a Ice. Oh, Lialia, yo ni pienso pagarle. ¡Yana, no justifiquemos los medios! Chicas, hola, ¿cómo estuvo su entrenamiento? Hoy sin mí. Normal. ¿Por qué llegaste tarde a entrenar hoy? Diana, ¿es verdad que tú y Michael volvieron? Mari, sí, ya te lo dije. Chicas, no es asunto nuestro. Diana, ¿quién trajo este disfraz de mascota aquí? Diana, no lo queremos aquí. Nos trae malos recuerdos. Chicas, me sorprende que todo el mundo ya sepa que volví con Michael. Y sí, volvimos. Y todos estamos bien. Nastia, por favor, dame espacio. Necesito prepararme. Les dije que se callaran. Mari, no debiste preguntar eso. ¿Qué tiene de malo? Chicas, puedo oírlo todo. Hablemos de cosas importantes. Miren, necesitamos una nueva mascota. Ya coloqué el anuncio de casting de mascotas. ¿En serio, Diana? Hace tiempo pusimos el anuncio. Pero un solo chico normal nos ha escrito y no puede. Era lindo. Tenía el pelo oscuro. ¿Cómo se llamaba? Mari. No puede ser una mascota. Me gustaban tanto sus razas. Ay, chicas, bien. Publicaré un anuncio en otro grupo hoy. Y encontraremos una buena mascota. Sí que lo necesitamos. Lo importante es que la mascota sea linda. No, Nastia. Lo principal es que pueda moverse. Su cara estará en un traje igual. Oh, hola, chicas. Hola, chicas. Diana, hola. ¿Por qué no viniste a mi entrenamiento para que pudieras ver lo hermosa que estás hoy? Michael, hola, cariño. Es tan bueno que hayas venido a la escuela hoy. Por cierto, tengo una oferta muy interesante para ustedes. Quiero que Nastia, Ice, Nova y Timmy y, por supuesto, tú, Michael, vengan a decorar el árbol de Navidad conmigo. ¿Qué les parece la idea? Diana, ¿y yo? Mari, te quiero mucho, pero no tienes novio. No quiero que te aburras. Y si no te sientes cómoda con nosotros allí. Oh, es una propuesta genial. Estamos de acuerdo. ¿Qué quieres decir con que no tengo novio? Max, ¿quieres ser mi novio? ¿Qué sí? ¿Qué? Max, deberías aceptar. Vamos a decorar el árbol de Navidad en la casa de Diana. Será divertido. ¿Yo? ¿Decorando el árbol? Max, es tan genial decorar el árbol juntos. Sí, debe ser muy bueno decorar el árbol contigo. Genial, vamos a divertirnos. Diana, no puedo ir. No le pregunté a mis padres. Bueno, pregúntales. No creo que me dejen ir. No, pa, ¿no quieres ir? Claro que sí. Timmy va a estar ahí. Bien, me ocuparé de eso. Lialia, ¿ya ves? Diana es la estrella de la escuela otra vez. Volvió con Michael. ¿Te imaginas cómo es para mí que no puedo volver con Bernardo? Bueno, Yana, a mí tampoco me va muy bien. Pero bueno, podemos ser estrellas sin necesidad de imitar siempre a Diana. ¿Y cómo podemos ser mejores que Diana entonces? Siendo malas. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Lialia? Bueno, Yana, podemos hacer que Diana sea la chica más mala de la escuela. ¿Cómo lo hacemos? Hemos estado fallando en todo últimamente. No, Yana, podemos esperar hasta que Diana y Michael se besen en el baño. Le tomamos foto y le mostramos al maestro Mike. Ya sabes lo mucho que odia que se besen en el baño. ¡Claro! Y así no será la más buena de la escuela, sino la más mala, la que se besa con los chicos en los baños. Sí, Yana, ahora haremos de Diana una mala estrella en esta escuela y deja de comer galletas andando. Ice Ice, ¿puedo pedir una salchicha? Me muero de hambre. También tenemos hambre. ¡Una hamburguesa! ¡Basta! Ice, tomaré un latte, por favor, por favor. Chicos, basta, hagan fila. Patrick, ¿qué quieres? Una salchicha. Una salchicha. ¡Hamburguesa! ¡Hamburguesa! ¿Hamburguesa? Yo también hamburguesa. ¡Y un latte, Ice, un latte! ¿Qué es esta fila? ¿Me compra Galgo? ¡Haz tu fila! ¡Bernardo, hola! ¡Cómprame un bollo! ¿Por qué yo? ¡Bernardo, por favor! Bien, bien. Ice, un bollo. Chicas, miren lo diferentes que somos las porristas de estos perdedores. Y también de la pelo verde y quieres ser porrista. Ella nunca será una verdadera porrista, solo de la banca. Bien, basta, no griten. Tomen asiento y les llevaré sus pedidos. ¡Bernardo, me pediste un bollo! ¿Todavía sientes algo por mí? No, te pedí el bollo para que no me molestaras más. ¡Disfrutan de su comida, todos! ¡Gracias, Mike! Ice, pediré una carbonara. ¡Maestro Mike! ¡Revisó nuestras pruebas! ¡Una buena nota! Maestro Mike, ¿sabe que usted es nuestro maestro favorito? ¿Nuestro maestro favorito de todos? Chicas, estoy revisando. Aún no reviso el de ustedes. Espero que sí tengan buenas notas. Parece que no está de humor. Y le dijimos que era nuestro maestro favorito. Chicas, creo que eso no funciona con él. Bien, chicos, hoy mis padres no están en casa. ¿Lo que significa? Si Diana no tiene a nadie en casa, significa que será divertido. Veamos una película de terror. No, veamos algo más de acción. Espero que Ice venga pronto. Haremos muchas cosas divertidas. Estoy segura que sí. Lialia, vamos. Max, ¿ya somos novios? Mari, espéranos. Soy un novio fácil de atrapar. No, pa. ¿Cuándo vamos a salir? Parece que ya estamos saliendo, pero no muy serio. Chicos, chicos, si Ice no sale aún, ¿lo podemos esperar? Bien, gracias. Lo intentaremos. Gracias. Chicas, estoy tan contenta de ser una de ustedes y de tener novios. Chicos, nosotras también. Diana, ¿por qué tardas tanto? Ven, Michael, puedes entrar. Michael, ¿me ayudarás con los chicos si algo pasa? Si se comportan de manera inapropiada. Diana, por supuesto. Gracias, Michael. Diana, ¿lo ves? Diana y Michael están en el baño. Lo que significa que deberíamos ir a decirle al maestro Mike que están ahí. Vayamos. En serio, le daré así y así a los clientes. Sí, lo sé. No necesitas decirme. Siempre está cerrado aquí. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? Futbolistas. Ve, maestro Mike. No le mentíamos. Le dije que estaban ahí adentro, besándose. Diana, ya conoces las reglas de la escuela. ¿Cómo explicas esto? Maestro Mike, ya sabe. Michael es mi novio y me ayuda a limpiarme las zapatillas. La estrella de nuestra escuela rompe las reglas. ¿Qué modelo a seguir? Kevin, agárrame que lo mato aquí. Lima, basta. Si no fuera por el maestro Mike, lo estaría golpeando. ¿Por qué me miran así? ¿Tengo algo pintado en la frente? Diana es la dueña. Puede hacer lo que quiera. Sí, la estrella de esta escuela con mala reputación. Tienes razón, maestro Mike. Diana, ¿cómo pudiste caer en eso? Chicas, basquetbolistas, vamos a decorar el árbol en mi casa. Rayos, chicos, ¿creen que hice algo malo? Yo estoy segura de que no. Den like, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Y nos vemos luego. ¡Adiós! Chicas, vamos. Adiós. Diana, Diana. Maestro Mike, ¿no va a castigarla? ¡Michael, hola, cariño! ¡Qué bueno que sí viniste a la escuela! Hoy tengo una propuesta genial para ustedes. Quiero que Nastia, Nopa, Mari y Michael vayan a mi... Oh, me olvidé de ti. Ah, sí, no. Chicas, puedo oírlo todo. Hablemos de cosas importantes. Mira, necesitamos una nueva mascota. Coloqué el anuncio de casting y... Chicas, ¿por qué tan amable soy? ¿Por qué me llaman lindo Ice? Si Nastia las oye, las va a dejar calvas y... ¿Y cuándo me necesitan? Entonces yo... Lo olvidé cuando me necesitan. Escucha, Michael, si vuelves a lastimar a Diana, te juro que... ¿Qué decía ahí?